Música 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 ¡Suscríbete al canal! La neta, no esperaba, no esperaba eso de ti, eres un luchadorazo, ¿para qué andas ganando contra posadas? A mí, a mí no me importa si hay una clausa o lo que sea, yo no estoy contento, yo no te tengo miedo y quiero una lucha, mano a mano, aquí cabrón, por tu campeonato, no me importa si te prohíben o no, si no tienes miedo, acéptalo, para que me ganes bien, aquí, en el centro del ring. Mira Roberto, antes que nada, buenas noches Varela Roberto Paz, cabrón. ¡Bravo! 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 Para que veas que no estás en tu rato, cabrón, estás en la verdura nazi, y aquí en la verdura nazi, el que manda soy yo, cabrón. Así que, mira, me debes... ¡Bravo! 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 Me debes una lucha de 40 minutos, cabrón, de pura lucha libre, y acepto el reto por el campeonato de una lucha de una hora. El último hombre de pie es el que gana, cabrón, ¿cómo ves?